¡Aplausos! 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 ¡Los, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Alicen y Chidano, Academia Fae es Hayley y Kylie. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la academia de la academia, Erika! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Next up, is Academia Fer, Francesca and Desiree ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!